La fecha se acerca, los boletos se acaban. Spike Lee, Darren Aronofsky, Sebastian Thrun. La fecha se acerca, Norte Collective presenta Bostitch y Fusible. Costa Gramatis, Carlos Reigado, Fernando Emke. 7 y 8 de noviembre, Centro Baname. Taxe de Mekis, Ni Tú Ni La Ciudad serán los mismos. Boletos al 53-25-9000. Los boletos se acaban.